La opinión, el debate, los temas de interés, la actualidad y los invitados están aquí en Personajes. Un espacio donde su opinión también cuenta y nuestro objetivo es que la ciudadanía se enterara de lo que pasa a su alrededor de una manera clara, directa y verídica. Personajes. Buenas, pero muy buenas noches, gracias a Dios, estamos aquí con él, como toda la noche, somos, recuerden que nosotros somos soldados de Dios, que nos ayudó a estar aquí, con mi compañero de Mapa Político y de Personajes, aquí en CNN, Rubén Darío Pérez, el hombre de la televisión y la radio. Buenas noches. Doctor Javier, un saludo cordial para usted y para toda esta inmensa teleaudiencia, recordar mi Twitter, arroba el mapa de Rubén, y muy pronto el de Luis Javier lo vamos a montar bien especificadito para que la gente se entere de las últimas noticias del ámbito político, del ámbito administrativo y del ámbito social en la ciudad de Medellín, el departamento de Antioquia y la República de Colombia. Un pequeño abrebocas, como gran noticia de última hora, tiene que ver con la elección de la mesa directiva de la Asamblea de Antioquia, postergada, era para hoy, ayer lo habíamos anticipado, pero se postergó para el próximo jueves. Porque mañana habrá sesión conjunta con el Consejo de Medellín de la Asamblea de Antioquia y el jueves habrá terremoto político y ya les informaremos al respecto, doctor Luis Javier Castaño. Hemos invitado esta noche a un catedrático, un hombre versado en la letra y versado en la academia, ya pasó por la Universidad de Antioquia, conocedor de estos clausos, al doctor Francisco de Paula Osorio Giraldo. ¿Quién aspira a ser el rector de este máximo organismo? Organismo pues que tiene, es para nosotros los antioqueños, un prestigio que la Universidad de Antioquia haya dado tanta gente ilustre, no solamente como presidente, sino que hoy en todo el mundo haya gente de la Universidad de Antioquia. Buenas noches, doctor Francisco de Paula. Bueno, Javier, muy buenas noches. Rubén, buenas noches. Complacido de estar con ustedes acá, de compartir un rato con esta audiencia que siempre los acompaña en este excelente programa. Y que me den la oportunidad de mostrarle a los teleaudentes de que la Universidad de Antioquia puede quedar en muy buenas manos en la rectoría que pienso ejercer a partir del mes de abril, si Dios y el Consejo Superior así lo deciden. Bueno, empecemos. En días pasados, el año pasado, las universidades muy organizadas empezaron a hacer unos plantones y empezaron a hacer unas huelgas por todo el país debido a lo que se iba a imponer según ellos sobre una reforma a la universidad. Decía que esa reforma a la universidad tenía visos de pronto llegar a privatizarse. ¿Qué opinión nos merece el doctor Osorio Giraldo sobre esto de esta reforma? ¿Cuál es su concepto hoy? ¿Cómo sería esta reforma a la institución que debe presentarse ahora el 16 de marzo cuando empiecen las ordinarias del Congreso? Javier, la ley 30 desarrolla, digamos, un marco constitucional donde se le dio la autonomía a las universidades públicas y, digamos, se organizó el servicio público de la educación superior. Esta ley, pues, viene y para nosotros aparentemente ya es una ley vieja, una ley que de pronto tiene que emigrar hacia, digamos, mirar otras oportunidades que nos ofrece el mundo actual. En general, se contempla el caso de la autonomía universitaria, donde el gobierno, a través de diferentes mecanismos, ha buscado tocar parte de la autonomía universitaria. En eso ha habido una defensa férrea de todos los universitarios. Ellos, digamos, si algo hay que defender es esa conquista que se tiene, digamos, en la constitución política. El gobierno quiso tocar algo que es muy sensible para la universidad y es la parte de que la universidad, pues, es un bien público y es un servicio público que se presta. Y al querer, digamos, integrar en esa simbiosis que se busca de universidad-empresa, quiso darle interés económico en la participación que se diera al sector privado. Esto realmente toca el interés de la universidad. No lo permitiremos bajo ningún punto de vista. La universidad tiene mecanismos donde puede invitar al sector productivo y, de hecho, tiene que tener una gran alianza con ellos de desarrollo, de mirar cómo realmente se va a desarrollar o se va a integrar todo nuestro producto, que son los egresados, al sector productivo. Pero que ellos intervengan es complejo. La universidad, digamos, dio un paso muy importante en 1995 y creó el Parque Tecnológico de Antioquia. Allá en ese espacio es donde la universidad se junta con el sector productivo, presentan proyectos y los desarrollan. Y entonces hay la facilidad. Es simplemente volver a ese esquema. Y la universidad, desafortunadamente, entregó el Parque Tecnológico de Antioquia y hoy en día una fábrica de biosemillas que teníamos allá está totalmente, digamos, descuidada. Es el momento de recuperar tanto el Parque Tecnológico de Antioquia y la universidad ser partícipe del Parque Manantiales. ¿Para qué? Para realmente hacer esa integración. Que viene con tecnología. Correcto. Y allá se da ese proceso donde la universidad, con su investigación aplicada, le soluciona los problemas que tiene el sector productivo. Pero problemas reales. Y les presenta todas las alternativas de solución. De ahí salen ideas. Pueden incubarse en una serie de investigaciones. Y migrar a ser empresas. Que pueden ser empresas universitarias. Pero la universidad tiene que mirar eso como una fortaleza financiera. Pero entonces una fortaleza financiera está haciendo la universidad cuando allí de 45 mil estudiantes que ya dejan inscribir, 45, usted no recibe sino 5 mil. Eso yo, eso es esquimar el bolsillo de un ciudadano. Eso es sacarle la platica a un ciudadano y que hay muchos que pasan y no lo reciben. También decía Rubén ahora sobre una universidad virtual que usted propone aquí en su programa. O qué se hace con toda esa gente porque usted pasa, se frustra y viene a hacer el vigía de una esquina, doctor. Javier, usted toca un tema muy sensible y yo, digamos, dentro del análisis que he logrado llevar a cabo con relación a este punto, a mí me preocupa mucho que la universidad durante el transcurrir de los años haya negado el ingreso de la universidad de muchos muchachos. Uno se pregunta, ¿cuántos muchachos de esos no se fueron a alimentar las bandas criminales? No tuvieron oportunidad y lo único que fue la universidad les negó la entrada. Yo propongo dentro de mi programa de que la universidad, si a un estudiante lo reta que le presente un examen, el estudiante se lo gana a la universidad, ese estudiante tenga derecho a entrar a la universidad. Porque es muy cómodo para la universidad, fija unos límites de cupos, no tengo, no hago ningún esfuerzo adicional, entonces, si para medicina se fijaron 50 cupos muy cómodos y resulta que hay 200 muchachos que pasaron y ganaron el examen, ¿por qué la universidad no lo recibe? Ahora, la universidad tiene que ser creativa, existen mecanismos. Hoy en día, digamos, con el apoyo de las TICs, toda la tecnología que podemos tener, la universidad es virtualizar las aulas, ¿sí? Porque es que un docente hoy en día no puede ser y gastarse nuevamente su tiempo repitiendo la misma cosa en diferentes salones. Utilizando la tiza, la garganta y no más. No, hoy en día hay que cambiar, el conocimiento está en todas partes. Yo tengo una propuesta todavía mucho más atrevida. A cada estudiante que ingrese a la universidad de Antioquia, entregarle un minicomputador, miniportátil, de Hewler Packard, que hace convenios con ellos. Hoy en día es un kit escolar, diríamos, para llevarlo a otros niveles. Pero el muchacho va a entrar al aula y el profesor se va a tener que enfrentar con el muchacho conectado al mundo y trabajando en un computador. No cree, Javier, que van a cambiar realmente y vamos a forzar a que el docente nuestro tenga que buscar nuevas metodologías. La universidad lo va a capacitar y lo va a apoyar. Entonces vamos a tener virtualidad. Aquí en Medellín hay experiencias que son exitosas. Por ejemplo, tenemos la Universidad Tecnológica de Monterrey aquí, incursionando en Medellín y haciendo posgrados. Todos los posgrados de España se ofrecen aquí en forma virtual. Nosotros en la universidad podemos presentar y llevar a la región en mucho programa virtual, sin perder el componente de que el estudiante está en la Universidad de Antioquia, se debe a la Universidad de Antioquia, debe participar en cierta presencialidad en la Universidad de Antioquia, pero es realmente involucrar al docente y el estudiante, o sea, el dicente, en un proceso innovador, diferente, y vamos a poder recibir a estos muchachos. ¿Cómo le parece, Javier? Otro evento y mi amigo Rubén. La universidad casi que a las 8 de la noche pierde actividad. Toda, total. Cuando esto es una ciudad y el metro funciona o lo podemos poner a funcionar, lo tenemos ahí y ahorita tenemos Metro Plus hasta las 12 de la noche, porque no podemos dictar clases hasta las 12 de la noche. Entonces hay muchos mecanismos, es hacer un esfuerzo, realmente se necesita que la rectoría ejerza un liderazgo con los decanos, con todas las autoridades académicas a sacar adelante, a recuperar lo que se ha perdido, darle oportunidad a esos muchachos. Muchachos que no recibamos en la universidad se tienen que ir a las calles a buscar a ver qué va a hacer, y es presa fácil de todas las bandas criminales que hay en Medellín. Muy bien. Yo le voy a dar una anécdota que nos decía en una charla a alguien. Hombre, cuando un profesor, van a embalsamar un profesor y embalsamen un médico, un arquitecto, un ingeniero. A los 20 años resucitan de estar embalsamados, venga. El profesor llega a la clase y coge una tiza y empieza a dar. Y ayer decíamos, esto que decíamos de ciencia natural, y sigue como que nada fuera. En cambio, el ingeniero, el arquitecto, dice, ¡ay, estoy en otro mundo! Porque ha cambiado todo. O sea, que la tiza ya pasó en, quiero decir, tiene que pasar de las aulas o no. Tiene que trascender y salir, y la universidad tiene que tener una proyección diferente. Yo digo, la universidad de Antioquia se ha quedado. Yo fui vicerector del 95 al año 2000. Iniciamos un proceso muy bonito, y lo inició el doctor Jaime Restrepo Cuartas, con la ayuda y la fortaleza que le dimos nosotros, el proceso de regionalización. Viene uno y encuentra, y está prácticamente lo mismo. No ha avanzado. Lo único que sí, y hay que abonar, ha aumentado cobertura. Pero los mismos estudiantes, cuando salí yo de la universidad, tenían 25 mil estudiantes. Hoy en día tienen 35 o 36. Y dice uno, ¿y la universidad en qué creció? Solamente regionalizados. La ciudad de Medellín, Javier, tiene 14 mil estudiantes. Uno se dice, para una ciudad tan grande, donde están saliendo casi 70 mil bachilleres, ¿qué están haciendo esos muchachos? ¿Qué oportunidades tienen? Ninguna, si la universidad pública, que se entiende es la más grande, se quedó. Se quedó y no le dio oportunidades a la gente. Entonces hay que buscar mecanismos de que esta gente pueda entrar. Y el área metropolitana también demanda los municipios cercanos, otros 10 mil estudiantes. Entonces yo creo que es un llamado que estamos haciendo a que realmente miremos la universidad de Antioquia. Como lo dice el gobernador en su plan, en su propuesta de Antioquia, la más educada, tiene que convertirse en un eje que vaya a impacto de desarrollo en las regiones, en la ciudad de Medellín, porque es que el Valle de la Burra es una región. ¿Y quién dice que no vamos a impactar ahí? Ahora, Javier, hay otra propuesta que yo tengo que me parece muy interesante. ¿Dónde están los líderes que necesitan el país? Líderes formados en valores, que realmente la universidad se quedó, esa masa crítica se acabó en la universidad. No pasa de la malla universitaria. Teníamos profesores que eran eminencias ante los problemas sociales. Hoy en día eso se acabó. No, la universidad tiene un deber. Y yo propongo ahí una escuela de formación de líderes. Sacar los mejores muchachos de cada facultad y darles una formación en liderazgo. Liderazgo político, empresarial, todo lo que sea. ¿De dónde vamos a sacar los futuros concejales de Medellín, los futuros para la asamblea, diputados, senadores, representantes? Hagamos esos muchachos. Muchachos que tengan una formación diferente, que lo formemos en valores. Cero corrupción. ¿Es que quién dice que uno tiene que ir al Estado a ver cómo se cuadra en sus finanzas o cómo cuadra un montón de cosas? No. Muchachos que realmente formemos y que salgan a competir en un medio donde va a haber igualdad. Pero también hay cero investigación. La universidad, era el laboratorio de la Universidad de Antioquia, laboratorio de investigación donde salían los mayores científicos. Yo recuerdo en la facultad de Derecho, en todo salían los mayores pensadores, cero investigación. Cero, ruego, ruego, cero. Sí, qué enalación. ¿Qué está pasando? Yo creo, y en eso tenemos que ser muy claros, la universidad ante conciencias es una universidad investigadora. Sí. Los investigadores están bien. Uno ve y realmente la investigación básica, como dicen, no me acose. Eso cuánto se demora. Se puede demorar años en lograr algo que realmente vaya y mejore las condiciones de vida de la sociedad. Es que el que está investigando está buscando eso. O si no, no sigue investigando. El que investiga es para mejorarle su condición de vida, su salud, su mejor estar, pero que impacte en las comunidades. Realmente la universidad tiene pocas, pocas licencias. Concho. Gracias, Javier. Para contextualizar un poco, es bueno recordar que hay cinco aspirantes a la rectoría de la Universidad de Antioquia. Que la elección será el 13 de marzo de este año. Que la elección la harán los ocho miembros del Consejo Superior de la UDA. Que el 6 de abril entra a regir el nuevo rector. Y que es fundamental no quedarnos con lo que hay, sino como lo dice el doctor Francisco de Paula Osorio Giraldo, a llegar recursos, tener iniciativa. En ese punto de finanzas, ¿cómo va a mirar usted la posibilidad de que, moviéndose la universidad, no estatizada, como a veces parece estar por momentos, sino con iniciativas propias y con contactos en el alto gobierno, con entidades tan importantes como el SENA y con otras entidades fundamentales, la universidad pueda llegar a mejorar y a tener una visual, una visión hacia adelante, doctor Francisco. de Paula. Contéstenos, doctor Grandi, después de esta... Muy bien. Claro que sí. Ya regresamos. Estás viendo Personajes. CNC, el canal de nuestra gente. Regresamos a Personajes, el programa que dirige Luis Javier Castaño Ochoa, y con la presencia también de este amigo y servidor Rubén Darío Pérez. Doctor Francisco de Paula, Osorio Giraldo, aspirante, candidato a la rectoría de la Universidad de Antioquia, quedamos en el tema de cómo allegar recursos para no quedarnos estáticos. Es más, se pueden allegar recursos internacionales. Usted tiene contactos con el alto gobierno, tiene posibilidades con otras entidades de carácter nacional de allegar buenos recursos para que la universidad siga creciendo y tenga una mejor visión hacia adelante. Doctor Francisco de Paula. Rubén, usted me hace una pregunta y es quizás de las cosas que más me ha apasionado a mí. Yo cuando ingresé a la universidad en 1995, era una universidad menticante, no tenía recursos. Yo la entregué con viabilidad financiera. ¿Mediante qué? Mediante una gestión adecuada con los organismos nacionales, internacionales, buscando donaciones, pero a la universidad le pudimos solucionar todas las deudas estructurales. Solucionamos el pasivo pensional, buscamos y conseguimos la estampilla en el municipio de Medellín que tocó también la parte de empresas públicas de Medellín. En fin, recurrimos a todas las instancias. Hoy en día tenemos una oportunidad muy grande, el gobierno nacional está muy interesado en que la educación superior marque realmente ese derrotero que tiene que marcar en el país. Yo creo que la educación superior hay que fortalecerla. Entonces con el gobierno nacional a través de esos fondos de regalías vienen muchos recursos. El gobierno departamental, el doctor Fajardo está muy interesado en darle todo el apoyo a la universidad. Aprovechemos estos espacios. Si nosotros logramos demostrar a nivel internacional que nosotros estamos participando en tener a estos muchachos que no se van a las esquinas a delinquir sino que los metemos a la universidad de Antioquia, uno consigue muy fácil de que por un muchacho le den a uno mil o dos mil dólares al año. Pero hay que trabajarlo, hay que tener ONG. ¿Qué hace una fundación de apoyo a la universidad de Antioquia? Uno le tiene una crítica a la fundación, es que la fundación es para apoyar la universidad de Antioquia y se convirtió al contrario. Y así muchos organismos que se tienen. Los investigadores ellos individualmente hacen muchos esfuerzos y consiguen recursos, pero la universidad es poca. La incursión que hace, digamos, a nivel internacional para conseguir los recursos. Solamente en la universidad de Antioquia, solamente el rector va a gestionar recursos a Bogotá, cuando eso tiene que ser todo un equipo. Todos deben de estar en Bogotá con el gobierno central mostrando la necesidad de que la universidad requiere de mayores recursos. No es que la universidad esté mal, no, la universidad financieramente tiene y la dejamos con viabilidad. Lo que pasa es que se requiere para desarrollar una serie de proyectos, lo que hablamos ahora, si vamos a ampliar cobertura, entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Con nuevas tecnologías, hay que invertir en tecnología, hay que invertir en los estudiantes. Otra cosa que me preocupa mucho y, perdón que cambie un poquito, hombre, la deserción, ah, hombre, es injusto que en la universidad entren 100 muchachos y no lo logramos retener. Salen 20 y pico, 30 estudiantes, 30 muchachos que gradúan, ¿qué hacen los otros? ¿Qué está haciendo la universidad por retener a estos muchachos? No hace absolutamente nada. Políticas de bienestar, muy poquitas, no, hay que entrar duro al muchacho, cuidarlo, de que quiera la universidad, de que si es un problema económico, entremos a solucionarlo. Yo tengo una propuesta, Javier y amigo Rubén, hombre, la universidad gasta mucha plata en lo que llaman vigilancia, lo que llaman aseo, mantenimiento, todo de la ciudad universitaria y de las sedes y por qué no proyectarlo a otras universidades a través de la corporación interuniversitaria de servicio y a estos muchachos vincularlos medio tiempo, cuatro horas y tienen el resto para estudiar y van a tener la oportunidad de ser gestores de convivencia, de trabajar en la universidad. de comer, porque es que uno sabe y conoce, hay muchos muchachos que bajan de las comunas y le da a uno pesar a pie y no tienen nada que comer en la universidad, no tienen oportunidad, la oportunidad es esa y démoselas a ellos, integremoslos allá porque es que la razón de ser de la universidad son los estudiantes y tenemos que llevar a que la universidad sea grande, no sea inferior al reto que le está imponiendo la región, lo que le está imponiendo Antioquia de que sea una universidad grande y que represente para los antioqueños ese factor de equidad. Una rápida hoja de vida doctor Javier, doctor Francisco de Pabla, ¿quién es usted? Bueno, yo soy contador público, especializado en finanzas, auditoría de sistemas, yo he hecho diferentes cursos en la universidad de los Andes, estuve en Holanda, en Tuente también estudiando sobre universidades, yo creo que me he capacitado y me he formado y yo creo que el doctorado lo saqué en la universidad de Antioquia en mi cargo de vicerector administrativo para que me toquio fogearme y recuperar financieramente a la universidad. Tengo carácter, me considero que tengo liderazgo y puedo ejercerlo digamos dentro de la comunidad académica y con los, y con, digamos, con el estudiantado porque con todo el mundo hay que tener diálogo, hay que conversar con ellos, uno no puede encerrar si es un rector encerrado. Yo propongo, y hoy lo decía, hombre, la rectoría de la universidad de Antioquia ¿por qué no se va con su equipo rectoral una semana para Urabá y despacha desde Urabá? Es que ahí tenemos problemas y tenemos una buena sede o ¿por qué no nos vamos para el Magdalena Medio? ¿Sí? En fin, donde esté la universidad pero no, aquí son encerrados, no salen de acá, es un aparato burocrático que no permite que la universidad salga. Nuestros decanos, yo le comento a Javier, la facultad de, de, de ingeniería por poner un ejemplo, es más grande que la escuela de ingeniería y que cualquier universidad de Medellín y el decano no tiene libertad, no puede hacer un liderazgo ahí porque las normas o la burocracia que hay dentro de la universidad le impiden que él proyecte una facultad como tiene que proyectarla. No hay que darle libertad a ellos que ejercen un liderazgo. Yo creo que el equipo rectoral debe ser un equipo de prospectiva y el rector tiene que estar pensando que va a ser la universidad a 5, a 10, a 20 años y no estar haciendo cosas operativas. Antes de irme, antes de irnos, le, una pregunta que se hace uno de todos los días. cuando uno pasa y ve por la universidad hay 20 personas y no miran a los ojos, voy a utilizar lo que quiero dar, encapuchados y paran a 16 mil, 20 mil, 25 mil estudiantes. Ese temor que le tienen a gente y hemos conocido que hay gente que lleva 8, 10, 15, 20 años estudiando en la universidad de Antioquia. ¿Cómo se puede solucionar que 20 no pare nada por una institución? Javier, eso es falta de gobernabilidad y porque la universidad se encerró y creó, como diríamos, un territorio aparte, un territorio fuera de la comunidad cuando es un espacio público y es un espacio público. Allá tenemos, yo creo que en Medellín la segunda plaza de bici está en la universidad de Antioquia y yo lo comprobé esta semana que pasé por allá, le da uno tristeza. Yo cuando fui vice-rector ataqué mucho eso y busqué de que realmente saliera todo esto pero es imposible. ¿Por qué? Porque ya no hay presencia, no hay autoridad, no hay absolutamente nada. No es que uno vaya a meter la policía allá pues a atacar a todo el mundo, no, eso es un espacio que es muy especial. Pero como uno dice la alpujarra porque está encerrada, no, no está encerrada. ¿Cuántos edificios hay ahí? Un montón de edificios. Eso es un espacio abierto. ¿Qué cuidamos ahí nosotros? Cuidamos a todos esos viciosos, todo ese vicio que haya, tráfico de drogas, tráfico de armas, prostitución, todo lo que queramos porque allá se reflejan todos los problemas de la sociedad allá. Allá a diario hay 25 mil a 30 mil personas, población fluctuante. Entonces, eso es muy, es una presa fácil para todo el mundo allá. Allá se han negociado secuestros al interior de la Universidad de Antioquia porque no hay presencia. Pero si abrimos los espacios no necesitamos la presencia de la autoridad. Simplemente es, eso es un espacio público, manejémoslo como espacio público y cumplimos, en el POT hay un, lo que se llama un corredor cultural que va desde el Parque Norte, incluye la Universidad de Antioquia, el Parque Explora y toda esa zona y va hasta la Universidad de Afit. Hagámoslo realidad desde ahora, empecemos con eso, vemos que el Jardín Botánico lo abrieron porque el Parque Explora no lo cerraron, la Universidad de Antioquia tiene que abrir sus espacios, es un momento de reflexionar. Doctor, cajita de música, doctor Javier, ¿no? Es que sabes que lo abrieron. Y quedó mucho tema pendiente. A mí me gustó más que yo soy un PH y un PDE en la rectoría, para vivir y el retorno. ¿Qué más es eso? Un PH ahí, ahí está. Doctor Francisco de Paula la solicitando, yo le agradecemos mucho haber estado con nosotros. Hay que otro le invitar, yo quedo pendiente. A ustedes que son tan especiales y que le dan la oportunidad a uno de que, mostrarle que la Universidad de Antioquia es de los antioqueños, la queremos todos, la llevamos por dentro y yo creo que tenemos que sacarla adelante y no tanto sacarla adelante porque la Universidad por sí sola va. Es simplemente proyectarla que realmente impacte en la sociedad, que mejore las condiciones de vida de la comunidad. ¿Hora? Mañana. Mañana, madrugadito, seis de la mañana, Mapa Político, Rubén Darío Pérez en el programa de Henry Pava Camelo de Antioquia. Y nosotros, como somos soldados de Dios, le decimos a ustedes, le agradecemos mucho haber estado con nosotros. Mañana, si lo permite, estamos aquí de 8 a 8 y 30 en CNS Noticias, 8 y 39 en el programa Perronay. Alex se quedó sin su partido, Margie también, Heiler también, Jotlan también, Norbeci nos abandonó, pero mañana estamos con ustedes. Hasta mañana y que Dios los bendiga. La opinión, el debate, los temas de interés, la actualidad y los invitados están aquí en Personajes. Un espacio donde su opinión también cuenta y nuestro objetivo es que la ciudadanía esté enterada de lo que pasa a su alrededor de una manera clara, directa y verídica. Personajes. de un espacio .